El equipo de campaña de Enrique Alfaro aclara que el candidato sí tiene bienes muebles e inmuebles y que si no aparecen en su declaración patrimonial más reciente es porque no los compró en 2011. Los bienes de Alfaro están incluidos en su declaración inicial del 1 de enero de 2010, cuya copia facilitó a Corte 44. En el documento se lee que el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano tiene una casa, un departamento y dos terrenos cuyo valor en suma es de $3.210.000. En cuanto a bienes muebles, Alfaro y su familia cuentan con menaje de casa y dos camionetas cuyo valor en suma es de $1.304.400. Además cuentan con inversiones y cuentas bancarias por $6.431.283. ¡Gracias!